La presidenta del Estado Plurinacional, Yanina Áñez, la cual hace un recorrido por todo el país, este viernes visitó la Villa Imperial, realizando una inspección rápida al Mercado Central, conjuntamente a autoridades departamentales y municipales, donde observó las medidas de seguridad de salud que se tiene, viendo además que las vendedoras utilizan barbijos y guantes, y que al ingreso y salida existe personal de la Intendencia con agua, jabón y alcohol en gel, para que las personas que acuden a este mercado se desinfecten. La primera mandataria pidió que se siga las recomendaciones de la OMS para vencer al COVID-19. El recorrido para ver la disciplina del pueblo potosino, porque hay que recomendarles una vez más. La disciplina que nosotros tengamos es la mejor herramienta para combatir el virus. Yo les pido que sigamos todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque estamos luchando con un enemigo que es invisible. Solamente con disciplina lo vamos a poder vencer. Estamos haciendo un recorrido por todo el país para concientizar a la gente. Nosotros como gobierno estamos poniendo todo el esfuerzo, centrándonos a combatir el virus, pero tenemos que coordinar con los diferentes niveles de gobierno, porque esta es una responsabilidad de todos. Nosotros lo haremos desde el nivel central. La gobernación tiene sus propias responsabilidades en el departamento y todos los municipios también tienen que contribuir, porque esa es la forma en que nosotros tenemos que trabajar en una emergencia.